¿Cuántos millones de pesos son los que se pierden? Si haga la cuenta, no tengo que hacer la cuenta rápida, pero si los abonos valen alrededor de 8.000 a 10, 500 por 10, ¿cuánto es? Ahora el municipio intervieron en la gestión anterior, también los concejales, para elaborar una ordenanza del tendido, del desarrollo de la fibra óptica, y después apareció esto de Movistar y la instalación de la fibra óptica. ¿Qué pasó en el medio? Porque la ordenanza, digamos, si hay una falla de la ordenanza, es que la ordenanza no obliga, de alguna manera, a la cooperativa que nos dé los postes. Entonces la ordenanza está, pero la cooperativa nunca cedió a los postes, o los alquile. O sea, entonces nosotros no tenemos dónde poner la red. La ordenanza está. Nosotros estamos a favor de la ordenanza, porque la ordenanza, de alguna manera, daba competencia a todos, impidía monopolio. La verdad que vino Telefónica. La ordenanza no le importó, ellos hicieron lo que quisieron, y nosotros no tenemos dónde hacer esa red, que hoy creo que serían los postes de la cooperativa, que sería la única opción que nos queda. Hoy el canal usufructa esos postes. ¿Está abierto el canal a permitir que ustedes también brinden ese servicio con esos postes? El canal está sentado con nosotros en la misma situación. O sea, el canal tiene un acuerdo, por lo cual el canal los usa, pero nosotros no llegamos a ese acuerdo. Y esta semana se reunió, entonces, la gente de la cooperativa dijo que se está cerca de hacer la negociación. Lo necesitamos urgente. O sea, si está cerca, ¿cuánto tiempo es? ¿Qué te parece la participación del juzgado de faltas? No, me pareció muy claro. La verdad que la jueza me pareció que fue muy clara y que está muy abierta. Y es más, también nos indicó un poco de cómo es el procedimiento. No, fue muy claro. De ahí nos llevamos bastantes cosas para hacer. Una, digamos, por ejemplo, hablamos en la mesa que cuando verdaderamente se paró Telefónica fue porque hicieron una obscenidad de tener con un camión en horario de que estaba el personal municipal trabajando. Porque la otra cosa era que teníamos denuncias, pero como no había personal municipal que lo pueda controlar, no llegaban a ningún lado. Entonces, justamente pusieron un camión en el medio de una avenida, creo que fue en Ameguino, en un horario donde estaba el municipio trabajando, y ahí se le mandó eso mediante mensaje de WhatsApp a muchos funcionarios municipales, fueron e hicieron las actas y ahí detuvieron el camión. Bueno, detuvieron el camión y detuvieron, digamos, el poste que estaban poniendo en ese lugar. Pero se mostró que había tres postes más puestos por ese mismo camión. O sea, entonces, eso que estaban haciendo es ilegal, no pueden poner postes. Esos postes siguen estando parados y ahora esos postes tienen cables de Telefónica. Entonces, digamos, quiero saber qué va a pasar con eso. O sea, la justicia va a hacer que esos postes... Yo creo que la justicia, lógicamente, si es ilegal, tendrían que hacer que los saquen los postes. ¿Y cuando liberaron el camión siguió trabajando? Al día siguiente. El camión lo liberaron el sábado y no sé cuándo lo liberaron, pero al otro día estaban poniendo fibra en Villa Yelen. Así que, digamos, también ellos dicen, el camión no es el que es ilegal. Porque el camión de por sí, si no, es la gente que lo maneja. Pero, digamos, la jueza también nos explicó que ahí no tiene ninguna documentación de que el personal que trabajaba el camión trabajaba para Telefónica. No se lo dieron.